Listo, vamos a abrir GeoGebra. Me confirman por favor, deben estarme viendo. Y voy a cargar el archivo que habíamos realizado la clase anterior de los puntos notables. Entonces, quería que me confirmen por favor si es que se acuerda qué fue lo que vimos. Dentro de los puntos notables lo que hicimos fue trazar un triángulo e ir obteniendo las diferentes líneas y los diferentes puntos. Obtener el punto central, obtener la mediatriz. Colocamos las alturas que se encuentran en color negro, son las líneas de color negro. Lo voy a alejar un poco. Colocamos las alturas que son las tres líneas de color negro que están definidas aquí. Voy a quitarle el eje de coordenadas para que no nos estorbe. Y colocamos, como les decía, las tres alturas. Vimos las medianas. Colocamos las tres medianas. Con la definición de cada uno, colocamos las tres mediatrices en color azul. Y colocamos las tres bisectrices en color verde. Habíamos construido también el... Obtenido los puntos de intersección. Circuncentro, varicentro, incentro y ortocentro. Teníamos ya los puntos que son las intersecciones de las alturas, medianas, mediatrices, bisectrices. Y habíamos obtenido un círculo que pase por los tres vértices que tiene como centro el circuncentro. Con esto ya teníamos todos los puntos del triángulo. Con esto ya teníamos todos los puntos del triángulo. Ahora, quiero obtener el punto, un triángulo que sea tangente... Perdón, un círculo que sea tangente a las tres rectas del triángulo. El centro de ese círculo está en el incentro, que es el punto de unión de las bisectrices. Para construir eso, lo que voy a hacer es... Si quiero que sea tangente a cualquiera de las líneas del triángulo, voy a trazar una recta perpendicular que pase por el incentro y que... Sea tangente a uno de los segmentos del triángulo. En este caso el segmento BC. A esta línea que acabamos de construir, que es la línea F1. Bueno, sí. Le vamos a... Bueno, en este momento no le voy a hacer nada. Le iba a poner como línea de puntos, pero de hecho la voy a hacer desaparecer mejor porque nos va a estorbar en el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es encontrar el punto de intersección entre la línea del triángulo y esta línea que hemos trazado perpendicular y que pasa por el incentro. Eso quiere decir que ahora ya la puedo eliminar esa línea para que no me estorbe. Tenemos demasiadas líneas y es mejor que quedemos con las líneas que nos funcionan. Y vamos a trazar una circunferencia con centro y punto, centro en el incentro y punto que pase por el punto hot. A esta circunferencia, como vemos, es tangente a los tres lados. Le voy a cambiar de color. Me voy a ir a propiedades. Y vamos a utilizar un color rojo. Simplemente un color rojo. Ah, me equivoqué de recta. Le puse a la... Perdón, de círculo. Le puse al... Círculo exterior. Cuando un triángulo está inscrito en un círculo. Y vamos al otro círculo a cambiarle y ponerle de color tomate. Entonces, así vamos a diferenciar el círculo inscrito y el circunscrito. ¿Sí? Entonces, hemos trazado ya... Los dos círculos. Podemos, si deseamos, establecer el texto. Vamos a crearnos otro texto y vamos a colocar como... Círculos... Círculo inscrito en el triángulo. Color naranja. Y círculo... Círculo... Circunscrito al triángulo. Color rojo. Triángulo con tilde inscrito al triángulo. Listo. Entonces, aquí queda nuestro texto y tenemos ya algunas otras definiciones. Voy a reducir un poco el tamaño. Le voy a acercar. Y existen otros conceptos. Creo que le acerqué demasiado. Alejarle un poco. Voy a moverle porque... Ya no sé dónde estoy. Ahí estoy bien. Listo. Existe otro concepto que es la recta de Euler. ¿Sí? Igual, si es que algún concepto no lo han visto ustedes, pueden investigar en internet. Recta de Euler. Sí, ya vimos dos conceptos. Entonces, la recta de Euler me dice que es una recta que pasa por el otro centro, el circuncentro y el varicepto. Entonces, vamos a irnos a nuestro ejercicio. Y voy a trazar una línea recta que pase por el orto centro y el varicentro. Si el concepto está bien, vemos que esta recta pasa también por el circuncentro. Entonces, esta recta, que acabamos de trazarla este momento, está apareciendo como G1, si no me equivoco. ¿Sí? Estoy medio... Tengo G1, perfecto. Es la recta G1. Le voy a cambiar de color. ¿Sí? Y ya teníamos color negro, rojo, azul, verde. Esta recta le vamos a poner de color amarillo. ¿Sí? Vamos a seleccionar... El texto que teníamos era el texto 1. Este texto lo vamos a desplazar un poco hacia arriba. ¿Sí? Y en este texto me voy a ir a propiedades. Y vamos a aumentar... Recta de Euler color amarillo. Listo. Ya está colocada la recta de Euler. ¿Sí? Y también ya veíamos que nos aparecía la recta de Euler y el círculo de Euler. ¿Sí? O la circunferencia de Euler. Vamos a revisar qué es la circunferencia de los nueve puntos de Euler. ¿Sí? Y nos dice que esta circunferencia se puede construir con nueve puntos de todo triángulo y que pasa por seis. Vamos a ver... Vamos a ver... La recta de Euler. Si tomamos... Basta que tomemos los puntos de corte de la altura, la mediana... O de la mediatriz. Y vamos a tener ya la circunferencia de Euler. Entonces, lo que vamos a hacer es desplazarnos para construir la circunferencia. Yo tengo ya aquí algunos puntos. ¿Sí? Y vamos a construir una circunferencia pasando solo por tres de estos puntos. El punto D, el punto F y el punto E. D, E, F. ¿Sí? A esta circunferencia le vamos a cambiar de color. ¿Sí? Para poder identificarle. Yo voy a poner un color lila. ¿Sí? Entonces, esta nueva circunferencia... En texto les habíamos definido como... Les había colocado como círculo. Realmente son circunferencias. Entonces, vamos a irnos al texto. Propiedades. Y voy a colocar... Circunferencia... Circunferencia... Inscrita. Circunferencia... Circunscrita al triángulo. Inscrita al triángulo. Y... Circunferencia... potencia de Euler en color violeta. Listo, entonces con esto tenemos ya algunas de las funciones con las que estamos trabajando. Voy a actualizar, voy a guardar este ejercicio. Y ahorita tenemos muchas rectas, muchos círculos, pero en nuestro ejercicio casi todos los puntos notables. Si yo voy moviendo el punto A, puedo ver cómo se van moviendo todos los puntos, todas las rectas, pero sin que se pierdan las propiedades. Entonces puedo luego ir moviendo los puntos para obtener un triángulo, por ejemplo rectángulo. Simplemente voy acomodando hasta tener un ángulo de 90 grados y puedo verificar cómo va moviéndose cada uno de nuestros puntos. Lo importante aquí es que siempre se van a mantener constantes las propiedades que hemos definido. Si ustedes se preguntan cómo construyo un triángulo o rectángulo, simplemente construyo un ángulo. Por ejemplo, el ángulo entre B, A y C. Este ángulo de este momento tiene 90 grados. Y voy moviendo, perdón, tiene 39,99 grados. Y voy moviendo hasta que tenga 90 grados. En el momento que tengo los 90 grados. No me estorbe, le voy a mover esta recta por acá. Entonces, ahí puedo irlo agrandando incluso. Y de esa manera ya tener un triángulo rectángulo. Si ven en el triángulo rectángulo, por ejemplo, el octocentro coincide con mi punto vértice del triángulo. Entonces voy obteniendo nuevas propiedades. Listo, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Si está todo claro? Voy a cerrar este ejercicio. Crear un nuevo ejercicio. Y vamos a ver. Hemos visto ya la circunferencia de nueve puntos. Si ustedes quieren, pueden ver, por ejemplo, en Wikipedia existen los elementos notables de un triángulo. Y pueden ir viendo que tienen un montón de puntos que ya han sido probados. Y un montón de conceptos que todavía no están definidos en Wikipedia. Ustedes podrían ir creando, por ejemplo, los ejercicios, viendo el concepto de los diferentes puntos, de los diferentes triángulos. Los que no han sido creados todavía están en color rojo. Por ejemplo, algo que es sumamente fácil es el círculo inscrito, pero todavía ninguna persona ha escrito sobre el respecto. O al respecto de este círculo. Vamos a ver ahora un ejercicio. Vamos a crear el punto de Federmann. De Federmann, que en un triángulo se conoce como un punto del triángulo en que las distancias a los vértices, la suma de las tres distancias, es la menor posible. Entonces, vamos a ver cómo demostrar esto. Quitamos la cuadrícula, igual el eje de coordenadas. Y vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Ponemos, como siempre, tres puntos en este triángulo. Y el ejercicio nos pide obtener un punto en cualquier parte del plano. En el cual la distancia desde ese punto a cada uno de los vértices sea la menor posible. Entonces, voy, por ejemplo, a colocar un punto cualquiera. Podría colocarle un punto dentro del objeto o un punto cualquiera, porque puede estar dentro o fuera del objeto. Entonces, coloco un punto cualquiera. Si, el punto D. Y voy a trazar los segmentos. Si, a cada uno de los vértices. Del punto D al punto A. Al punto C. Y al punto B. Una vez que tengo los tres segmentos, le pongo suma de distancia. Igual a los tres segmentos. Que en mi caso sería AF más G más H. Entonces, la suma de distancia me da 16,32. Si yo voy moviendo el punto D. Van a ver ustedes que esa suma va cambiando. Llega a 22. 16. 16,32. 16,24. Hubo por aquí. 16,13 es menor. Entonces, la idea es obtener 16,04. Obtener un punto en el cual, o construir un punto en el cual, la suma de las distancias sea la menor posible. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es construir polígonos equiláteros. Entonces, colocamos el punto AB y trazamos tres lados. Voy a alejar un poco mi gráfico para tener dentro del gráfico mi señal. Y trazo una línea recta que vaya desde el vértice de este triángulo equilátero al vértice opuesto del triángulo original. ¿Sí? Hago lo mismo con el otro lado. Trazamos un polígono regular. Trazar entre B y C. De tres lados. Voy a hacer al revés, aunque igual no debería influir. Vamos a ver si es que no influye el sentido en el que estoy trazando. Y debo trazar una línea recta. Creo que sí va a influir. Déjenme hacerlo al revés. Control Z. Entre B y C. Trazamos tres. Voy a hacerlo al revés. Control Z. Entre C y B. Y tres lados. Y ahora trazo otra línea recta que va a ir desde el punto A al punto F. Desde el punto F al vértice opuesto. El punto de intersección de estas dos líneas rectas, que debería coincidir con el tercer triángulo. En este momento no lo voy a realizar. Es lo que se conoce como el punto de Fermat. Entonces, para probar esto, vamos a trazar los segmentos de recta a cada uno de los lados desde este punto G. Entonces, trazo AC, que es la línea R. Segmento R. Trazo ALS. Y trazo AB. Entonces, la suma mínima va a ser igual a R más S más T. En este caso, 1552. Entonces, no importa cómo yo mueva mi punto D, esté dentro. En este momento le voy a dar control Z porque se me quedó un segmento que no debía estar. Volvemos a ponernos sobre el punto y vamos a mover mi punto D y van a ver que no importa cómo me mueva, solamente cuando llegue a este punto va a ser mi distancia mínima. Y esto igual lo podremos ver sin importar el tipo de triángulo. No siempre va a estar el punto interior, también puede estar exterior al triángulo, como este caso. Entonces, si yo lo voy moviendo, para mejorar la construcción pueden ir cambiando los colores, por ejemplo, a los triángulos que utilizamos para crear a los triángulos que utilizamos para construir o tener el punto de Fermat, hacerlos de otro color. En este caso, lo hice color amarillo para no confundirnos con el triángulo principal. Entonces le estoy poniendo el color amarillo, casi sin opacidad. Entonces, de esta manera sé que mi triángulo está en este punto. Luego puedo igual ir moviendo los puntos, ¿Sí? Y voy moviendo el punto B. voy teniendo puntos interiores y puntos exteriores. ¿Sí? Pero siempre la distancia debe ser la mínima. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy obteniendo mi punto. ¿Sí? El punto B, no importa cómo lo mueva, solamente cuando llega al punto de Fermat, la distancia es la mínima. ¿Sí está claro? Voy a grabar este ejercicio. Guardarlo como notación del punto de Fermat. Listo. Ahora, quisiera que revisen ustedes, por favor, les voy a habilitar para la siguiente clase cómo obtener el área de un triángulo y cómo obtener el punto de Broker. Ustedes ingresan al, a su plataforma de Classroom, dan clic sobre punto de Broker y a continuación cuando ya les aparecen todos los archivos, simplemente se van a descargar. Al descargar les va a preguntar qué quieren hacer con esto, si guardar el archivo o abrir con GeoGebra, lo abren con GeoGebra Esperemos un momento. Y existe aquí ya la demostración de lo que es el punto de Broker. El video de esta demostración lo tienen igual ustedes en la plataforma de Classroom. Pueden ir siguiendo el video en esta demostración del punto de Broker y pueden también en puntos notables encontrar el concepto de qué son los puntos de Broker. Entonces, lo que me indica es que trazado un triángulo hay un punto P en el cual las líneas a los vértices tienen exactamente el mismo tamaño de ángulo, o sea, un punto en el que forma el mismo ángulo. Y para repetirse la demostración nos vamos paso a paso protocolo de construcción y vamos desde el punto 1 que es el trazar la circunferencia perdón, el trazar los puntos para construir el triángulo construir el triángulo entonces ahí está el triángulo con sus cuatro segmentos el siguiente punto es trazar una línea recta que pase por B con qué característica le voy a poner entonces tenemos ya una línea recta me voy a propiedades entonces es una recta que pasa por B y es perpendicular a la línea A entonces yo tengo aquí mi línea A y estoy trazando una línea que pasa por B y es perpendicular a la línea A luego van a trazar el siguiente paso es trazar la mediatriz de C ustedes a estas líneas luego las pueden ir ocultando si entonces esta es la mediatriz de la línea C ya saben cómo se traza van simplemente a líneas mediatriz y ponen la mediatriz entre los dos puntos entre A y B que es la mediatriz de C luego el punto de intersección y de esta manera van construyendo si el punto de intersección igual está oculto pero es el punto de intersección de estas dos líneas luego ya veremos qué es lo que vamos a hacer con este punto de intersección y así seguimos paso a paso cada uno de los de las explicaciones con el protocolo de construcción no vayan a guardar este ejercicio porque si no se pierde lo que se descarta igual en Classroom ustedes pueden seguir el video y ver la construcción del punto de Broke con eso la próxima clase podríamos ya comenzar con un nuevo tema que es la introducción a los polígonos pero si me gustaría que ustedes me ayuden revisando esta información para terminar el tema de triángulos ¿Tienen alguna pregunta? Casi les cancelo ¿Tienes alguna